Ahí lo vemos al equipo local, ahí lo vemos al club atlético argentino de Merlo metiéndose en el estadio Juan Carlos Brieva, en el círculo central y ahí también se suma el tambero, ahí está Cañuelas que quiere cortar una racha muy adversa, 16 partidos sin ganar para este equipo que ya no dirige Sazone, que lo tiene a Brunetto en el banco y que hoy busca dar el golpe aquí en Merlo, en Merlo Norte lo celebramos, ya movió argentino de Merlo, ya está jugando el local frente a Cañuelas, la pelota que va larga para buscar sobre la izquierda la posición de Alan Salvador, ahí va intentando controlar el 10 ya la tiene Salvador, va descargando hacia atrás para que llegue de frente de Daivés maneja la pelota lejos, toca hacia adelante, la busca Kevin Benítez maniobra Benítez, comete falta en ataque, la primera del partido en 20 segundos será tiro libre para Cañuelas y toda la gente del móvil, gran equipo hoy de trabajo aquí en Merlo busca Celis, tira Celis, le pega Celis y qué respuesta de Bottini, extraordinaria la volada del arquero tiro de esquina para argentino de Merlo primera acción que filtró por adentro argentino de Merlo recibió el 9, recibió Celis el que jugó en Australia el que salió de las inferiores de Lugo, centro que llega de Arrieta, cabezazo de Dordoni no la pudo empujar, no la pudo corregir en el camino Zavala de un central a otro, se ha salvado argentino de Merlo de las más claras porque Dordoni llega antes que su marca, era Telechea después termina trastabillando el envío largo, uy qué fuerte salió Tomasini y expulsado, expulsado Tomasini que fue a disputar arriba, le metió, te digo, un patadón un patadón le metió Yrigoyen expulsado Tomasini, se queda con 10 argentinos de Merlo y piden que rápidamente ingresen a atender al hombre de Cañuelas llegó tarde porque va mirando la pelota Tomasini, pero llega tarde y con la pierna arriba asume un riesgo ya la vamos a estar repasando, el capitán que le reclama al árbitro en la rápida, te digo, para mí viene expulsado, hay que ver ahora en la corta, ¿no? cuando veamos la repetición sí, sí, porque él va con la pierna arriba como vos marcás, hay que ver el punto el punto de contacto yo no tengo duda que la sensación que a mí me da estamos lejos, estamos del otro lado le contamos a la gente a mí la sensación que me da es que Tomasini va a la pelota Soria, amaga Soria toca para Naranjo otra vez Naranjo que gira sobre su eje buena maniobra de Naranjo centro para que busque Giacomini la bajó Barquet ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Cañuelas! ¡Qué golazo que hizo Aaron! la paró con el pecho se perfiló, le dio de zurda nada que hacer para Lugo Cañuelas sobre el final del primer tiempo gana 1 a 0 en Merlo Aaron Barquet le puso el autógrafo premio para uno de los mejores de la noche hasta acá con ese control con el pecho más rápido más activo y más pillo que todos en el área se puso la pelota hacia adentro controló y fue determinado a darle de zurda el ex argentino Juniors Aaron Barquet para poner el 1 a 0 en un momento importante del partido minuto fatal para el local porque quedó con un hombre menos porque además los pierde 1 a 0 en el cielo estamos en el entretiempo aquí en el estadio Juan Carlos Brieva esperando por la salida de los protagonistas de Argentinos de Merlo y también de Cañuelas y la orden del árbitro para dar comienzo al segundo tiempo ya se reanudó el partido aquí está ganando Cañuelas 1 a 0 después de 16 partidos pero claro falta todavía un montón de lado a lado Salvador para jugar corto y va la pelota para él este Salvador Salvador que saca el centro al segundo palo cabezazo y Bottini extraordinario Bottini pero que atajada por favor del arquero tuvo el empate de Lechea lo evitó Augusto Bottini el recurso de abrir a un futbolista para meter a la defensa el centro de Salvador Salvador es estupendo mejor el cabezazo del ex Rafaela de Gastón Telechea y Bottini se luce para sostener la diferencia y ahí jugaron corto viene Salvador con otro envío Telechea otra vez Bottini del ángulo al córner bueno 2 a 0 el arquero las 2 a Telechea magnífico esta más sucia pero la pelota flotó en el ángulo el rebote sale para la posición de Carlos Jiménez que terminó perdiendo va Giacomini Giacomini que descarga lo tiene Gelfi gol de Aaron Barquet golazo gool 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 sobre el final del partido llegando a los 40 cañuelas 2 argentino de Merlo 0 Aaron Barquet otra vez otra vez le puso el autógrafo por la presión de Giacomini que también tiene su premio porque hizo esfuerzo es verdad que hay un pequeño lo toca con la espalda Carlos Jiménez que pierde la estabilidad salió livianito el central después la pelota se abre para Aaron Barquet quizás la única que subió y que llegó a pisar el área en el complemento definición de jerarquía otra vez uno de zurda otro de derecha segundo para Aaron Barquet eliquí de la historia primer doblete para Aaron Barquet piensa Ledesma la tira larga devuelve esa bala después de 16 fechas después de 16 partidos Cañuelas volvió a la victoria Cañuelas bajó a uno de los que pelea arriba Cañuelas 2 cañuelas y